... ...nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, bienvenidos a Guadalupe, bienvenidos al primer centenario de la declaración de Santa María de Guadalupe como patrona de Extremadura. En la peregrinación de los extremeños de las diócesis de Tolero, Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres y Plasencia se suma a Canal Extremadura Televisión para ofrecerles en directo desde estos momentos la misa del centenario, la misa que abre el año jubilar en Extremadura. En estos inicios, precisamente con la celebración ecuagrística que acaba de comenzar, tiene lugar el encendido del cirio jubilar. La misa se celebra en el atrio de la Basílica de Santa María de Guadalupe y en estos momentos se dirigen los principales oficiantes a la Puerta del Perdón. Será en ese momento cuando se abra la Puerta del Perdón, cuando se abra el año jubilar. Dios y Padre nuestro, mira propicio a tus hijos reunidos ante las puertas de este santuario levantado en honor de Santa María de Guadalupe. Hemos venido aquí, movidos por la fe y por el deseo de una más profunda conversión, atraídos por el ejemplo de María, figura e imagen de la Iglesia que aún peregrina en este mundo. Te pedimos, nos abra las puertas de tu misericordia infinita para que caminemos en una vida nueva hasta el día en que llegados a las puertas de la Jerusalén celestial seamos admitidos con ella y con todos los santos en tu gozo eterno. Se abre la Puerta del Perdón. Los fieles en la Plaza de Santa María de Guadalupe estallan de gozo y de aplausos los miles de peregrinos que hasta a Guadalupe se han acercado desde distintos puntos de la geografía extremeña. En el momento en que la Puerta del Perdón se abre con el cirio del año jubilar, la comitiva eclesiástica entra en el monasterio, en el santuario patrimonio de la humanidad, es cuando realmente se inicia uno de los actos fundamentales de esta celebración eucarística. Como hemos dicho y repetimos, el año jubilar, una gracia especial concedida por la Santa Sede a Extremadura en este caso. Guadalupe es de la diócesis de Toledo, pero Extremadura vibra en torno a su patrona, precisamente cuando se cumple el centenario. La celebración está presidida por Antonio Cañizares, que es el cardenal arzobispo de Toledo y primado de España. Tendremos oportunidad de ver a lo largo de este trayecto dentro de la Basílica a don Antonio Montero, el arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, así como los obispos extremeños, obispos auxiliares de Toledo y también ministros provinciales de la comunidad franciscana, la comunidad que desde hace un siglo regenta, cuida y custodia el monasterio de Santa María de Guadalupe. La comitiva eclesiástica, presidida por el cardenal arzobispo de Toledo y primado de España, Antonio Cañizares, está dentro de la Basílica y les explicamos por qué. En el exterior, en el atrio de la Basílica, donde hemos asistido al inicio del año jubilar, con la apertura de la Puerta del Perdón, no se encuentra todavía la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, la talla original de Nuestra Señora de Guadalupe, está dentro de su Basílica, no en el lugar que siempre permanece durante todo el año. La Virgen está al fondo, como podrán observar ahora mismo, y lo que van a hacer es una de las pocas oportunidades que se tienen, en este caso en total silencio y recogimiento dentro de la Basílica, no como el 8 de septiembre, cuando la misa de la patrona, precisamente el pasado año también transmitida en directo por Canal Extremadura, está en solitario porque van a sacar, ahí tienen, a la imagen de la Virgen de Guadalupe. En el exterior, más de 10.000 peregrinos, entre 10.000 o 12.000 peregrinos, aguardan la salida de la patrona. Hasta el momento en que no esté la imagen en el exterior, en el atrio de la Basílica, no se dará paso, o no se continuará, perdón, con la celebración eucarística. Lo que en estos momentos ocurre dentro de la Basílica es exclusivamente para ustedes, que lo están siguiendo en directo a través de Canal Extremadura, puesto que en el exterior, nos comentaba Fray Guillermo, el guardián del monasterio de Guadalupe, se han insertado todo tipo de plasmas y de pantallas para que en las calles adyacentes lo puedan seguir. Ahí tienen a la patrona de Extremadura, a la Virgen de Guadalupe, que hoy la felicitamos por su primer centenario como patrona de Extremadura. Curiosamente les podemos decir que lleva la corona rica, la misma corona que Alfonso XIII y el Cardenal Segura, el Cardenal Primado de España también, en 1928, colocaron sobre la cabeza de la imagen de la Virgen, justo en el atrio donde va a salir y donde se va a celebrar la Misa del Centenario. Esa misma corona que lució en 1928, en ese mismo lugar, por Alfonso XIII y por el Cardenal Segura. Vaso digno de adiós, reina por nosotros, vaso insignia de devoción, reina por nosotros, rosa mística, reina por nosotros, paralelamente a ser custodiada por los principales oficiantes que les hemos mencionado, fuera en el atrio habrá unos 300 sacerdotes que actuarán como concelebrantes, son presbíteros procedentes de las cuatro diócesis de Extremadura, se puede decir sin error y sin temor a equivocarnos, puesto que Toledo, diócesis a la que pertenece Guadalupe, y 30 pueblos más extremeños, no es sólo Guadalupe. La reivindicación histórica, quizás ya justo desde hace un siglo, es Guadalupe y una treintena de pueblos extremeños, tanto de Cáceres como de Badajoz. Curiosamente, Fray Guillermo, el guardián del monasterio, que seguramente podemos verle dentro de unos instantes, es de Puebla de Alcocer, una de las localidades que pertenece a la diócesis de Toledo, pero además es un hombre afable, simpático y muy cercano, y siempre lo comenta, pues quizás con la prudencia que les caracteriza a la gente de la iglesia, a la gente inteligente, que además lo que transmite es tranquilidad más que nada, y mucha cercanía. En estos momentos está a punto ya de salir por la puerta del perdón, la que habría el año jubilar, y seguro que cuando aparezca, por la puerta de la izquierda que tienen ustedes en sus pantallas, la puerta de la derecha también del perdón, es por donde se llamó, y esa la de la izquierda, en estos momentos sale la Virgen de Guadalupe, les voy a dejar con ese aplauso de los extremeños que están en la Plaza de la Puebla. Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los frayos, alrededor de la famosísima Fuente de Colón, veneran a la patrona que ya ha salido. Uno de los frailes que apareció en un momento de las imágenes es precisamente Fray Javier, que es el que adorna a la Virgen, el que la protege durante todo el año, y que le ha puesto para esta ocasión unas maravillosas rosas, orquídeas y lilium, me comentaba el otro día. Una vez que la imagen está situada en el estrado, vean cómo se cierra una de las partes de la Puerta del Perdón, que creo que todos los extremeños deberíamos, como referente Guadalupe, ese monasterio bellísimo, cuya fachada es hoy el mejor retablo para esta celebración. Digo que deberíamos acercarnos a esa puerta, aunque solo sea por un puro gusto, por el arte, por la estética, por un bronce repujado bellísimo de hace tantos siglos que quizás se pierden en la memoria de los tiempos. La Virgen está situada a la izquierda, aproximadamente casi en el mismo lugar que fuese situada quizás un poco más a la derecha.